Como sociedad hemos de ser conscientes y hemos de luchar en conjunto e individualmente. Ya no vale buscar el grupo para que esa lucha sea efectiva, sino que individualmente todos sumamos, como decía Oralaya, hemos de luchar sobre todo en dos ámbitos que hemos de tener muy claros. Y para mí son la educación y la sanidad y la salud. Cuando no sigamos siendo capaces de reconocer que la sanidad y la educación son inversiones necesarias y no las entendamos como gastos a nivel de presupuestos de Estado y demás, seguimos teniendo un problema muy importante porque son realmente esas partidas que van dirigidas al beneficio de la sociedad.